Eso es todo lo que das, me da mejor sala a pescar No puedo verla ni a los ojos de lo mala que está Es complicado ser el otro cuando una se le da Y quiere que le tome fotos cuando va a acelerar Tiene ese ton de rostro y una serie de facts Donde que yo la conozco no quiero ser edecano Me lo pone tosco en cada detalle Pero cuando se harta de mi que quiere que otro salga a la calle Cada día podría ser idéntico yo en su chante Con la sangre fría pone discos de John Fruchante Todavía se siente rico el corazón punzando Luego me dice que no siga que soy su cáncer Para largo creo que no nos entendemos Pero poniéndolo de otra forma esto es lo que tenemos Estudia la semántica en los vestidos Porque ella es tan fantástica Y yo aburrido, literalmente Si tú googleas aburrido Te manda mi SoundCloud, a mi Bandcamp, a mi Face y toda esa madre Y de vuelta en el cantón Me mata, ya conoces la triculca con las dos El chistecito de Tecate ahí desparramado Preguntándote cómo terminaste tan arrastrado La pobre ceñito que pa' aguanto junto a mis amigos Sorprendidos que como aguanto esa ruca Perdón pero la amo Tenemos un pedo más que casual Pero no has ganado Casi nunca concordamos Pero cuando nos sentimos cerca Somos como hermanos y es lo lindo Llegamos a ganar cuatro mil baros yendo al bingo Y hasta cala con el club pa' ver el tocho los domingos Y eso es esencial porque hay compañías que tracen sentir tan pincho especial Pone a Charles Mingus en el Angus con su Coca-Life Entendía bien que el brillo a los hombres nos atrae A veces suele ser la que camina y se cae Pero nunca se arrepiente porque tiene un buen destile Alienados para borrar el pasado Pero confrontar la verdad suele pesar demasiado Aunque fue difícil lo dejamos claro Crear un nuevo inicio cada quien por su lado Aunque en lo perdido creo que fui afortunado Hoy me acuerdo de todo el martirio y se me hace cagado Al final eso es con lo que me quedo Que tenga que salir a chombear de pinche mesero A la six sin demor Vetado y fundido Cuando Midori está kiqueándole en Estados Unidos Años más tarde igual de radiante Hasta me atrevo a pensar que más perfecta que antes Tan cosmopolita y delirante no sabe Me dijo que va a un taller de peli dance y los jueves Que le queda bien el peinado de la princesa Leia Y fácil tiene a cuarenta cabrones detrás de ella Yo aquí dándome unas chelas creerás Festejando que todavía no me pega la edad Y que pa' Te deseo lo mejor Aunque ya no seas mi puta Te deseo lo mejor Aunque atentes contra todo Y aunque seas mitad vampiro Te deseo lo mejor mujer Banda les deseo que te hagan una bonita noche Un bonito fin de semana Una bonita semana Un bonito mes Un bonito fin de año En fin cabrones Tengan una bonita vida Echenle huevos Un bonito fin de año Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.